Estamos con información de último minuto, información de último momento, la cual se está generando desde San José, Pinula. Se reporta un bloqueo, disturbios en el sector, disturbios en el área. Estamos hablando que hay quema de llantas. Muchas personas están en estos momentos siendo afectadas precisamente porque es un punto de mucho tránsito. Vamos a enlazarnos en estos momentos con una de nuestras unidades móviles. El periodista Marvin García se encuentra ubicado allí en San José, Pinula. Marvin, muy buenos días. Adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos, televidentes, información importante. Este serio congestionamiento se debe a la salida de San José, Pinula, porque hay una pequeña manifestación de vecinos en este sector. Como ustedes lo van a observar en este momento, está acá en la salida de este municipio. Como ustedes pueden observar, parte de algunas de las consignas que están presentando estos inconformes. Acá es un pequeño grupo, pero si esto fuera poco, también agentes antimotines ya se encuentran para no permitir que sea suficiente el tiempo que estén ellos en este lugar. Pueden observar parte del contingente que ya se encuentra de antimotines. Esto para despejar la vía, ya que se les ha advertido a los inconformes de que solo tienen exactamente 20 minutos para poder retirarse de este lugar. De lo contrario, a la fuerza serán retirados a la vía principal de salida de este municipio. Estamos hablando de San José, Pinula, donde nosotros nos ubicamos. Y hay que tomar en cuenta que es un poco complicado porque la mayoría de personas están saliendo a su trabajo, otros a dejar a sus hijos al colegio. Y esto ha complicado la situación para los vecinos en este sector. Es por ello que los agentes de la Policía Nacional Civil Antimotines es lo que nos están permitiendo que perjudiquen a los guatemaltecos. Y es por eso que ya se les ha indicado a los manifestantes para que se retiren de este lugar y de esa forma poder despejar esta vía. Nos ubicamos con este pequeño grupo donde ustedes pueden ver sus consignas en los carteles donde se está exigiendo una segunda vuelta que se repita en la elección municipal en este sector. Como ustedes lo pueden observar, parte de las consignas de los carteles que ellos tienen y también los acercamientos que han tenido según ellos con autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos, así como el Tribunal Supremo Electoral, donde ellos tienen ya las cartas selladas, donde están presentando sus demandas. Y el día de ayer y lunes también estuvieron en el centro de la capital para exigir que se repita en esta segunda vuelta, que se repitan también las elecciones municipales. Es lo que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay. Yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Marvin, muy buenos días. Estaremos, por supuesto, más adelante verificando todo lo que sucede en este punto, en este sector. Cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, es hora de mucho tránsito en el área de San José Pinula. Y esto, por supuesto, a pesar que no son tanto los manifestantes, sí está provocando congestionamiento en el área, en el sector, porque es una salida, es la salida importante de San José Pinula. Y de hecho es un punto de mucha movilización vehicular, sobre todo en horas de la mañana.